Es alejado de mí y yo no entiendo el porqué He cruzado un gran desierto y no te he visto allí Si he hecho algo malo o si he pecado contra ti Solo te ruego Señor que me lo hagan saber Yo así no quiero vivir Si no te siento a mi lado Ay no prefiero existir La vida que tú me hablas Mi amor Me la devuelvo yo a ti Prefiero morir No busco trono Que no tengo a nadie Pues no es mentira Solo tú eres realidad Yo así no quiero vivir Si no te siento a mi lado Si no te siento a mi lado Yo no quiero existir La vida que tú me hablas Me la devuelvo yo a ti Prefiero morir Prefiero morir Yo así no quiero vivir Yo así no quiero vivir Yo así no quiero vivir Si no quiero vivir Si no te siento a mi lado 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 Ay yo no quiero existir La vida que tú me hablas Te la devuelvo yo a ti Prefiero morir Prefiero morir Yo así no quiero vivir